El Cañón del Triásico, estamos en Banda Florida actualmente, cruzamos el pueblo de Banda Florida, que es uno de los distritos que tiene el Departamento General Felipe Varela. Nosotros formamos parte de un grupo de prestadores turísticos, armamos un grupo muy lindo que es, nosotros le decimos los chateros, pero en realidad somos guías, choferes, y hace muchos años brindamos el servicio, y en el 2015 nos unimos, generamos un grupo bastante bueno de trabajo, y armamos o creamos o desarrollamos este circuito que se llama Cañón del Triásico. Nosotros estamos en una reserva, se llama Reserva Municipal Colorado de Banda Florida, el objetivo de creación de la reserva puntualmente es la preservación de sitios arqueológicos, tenemos vestigios de pueblos de al menos hace mil años antes del presente aproximadamente, y también formamos parte de la cuenca geológica, paleontológica, que involucra los parques Talampaya y Chihualasto, más conocido como el Valle de la Luna, en la provincia de San Juan, pero formamos parte del mismo sitio paleontológico y geológico. Estos lugares conservan también fósiles de un periodo de la evolución de nuestro planeta que se llama Triásico, de la era mesozoica, que transcurre entre los 250 millones de años y los 200 millones de años. Es en el periodo Triásico, al final de ese periodo, donde aparecen los dinosaurios de nuestro planeta. No por nada el Parque Nacional Talampaya y Valle de la Luna fueron declarados Patrimonio de la Humanidad en el año 2000 y puntualmente se debe a eso, a que es uno de los mejores lugares en el mundo para evidenciar un momento geológico muy importante para nuestro planeta. Venimos de una extinción masiva y el periodo Triásico fue la recuperación de la vida nuevamente en la Tierra y al final de ese periodo aparecen entre todas las especies de animales los dinosaurios. Nosotros en esta cuenca tenemos los dinosaurios primitivos del planeta, el origen. Bueno, un poco eso tiene que ver con que nosotros armamos este circuito destacando la importancia geológica, paleontológica, arqueológica. Y este circuito lo que propone es un recorrido de 25 kilómetros que lo hacemos en dos horas, dos horas y media, con cuatro estaciones o paradas principales donde vamos dando algunas charlas de flora, de fauna, geología o lo que muestra el lugar puntualmente. Así que bueno, nuevamente bienvenidos y gracias por llegarse a este lugar. Gracias Fabián.